Con lo cual se espera una serie muy muy reñida. Trueno, sólido por el izquierdo, la pelota recoge Candera y Sebastián Valle le dice a Doña Blanca, hasta nunca, homrón de los charros, es un trancazo por el izquierdo. Después de tener una muy buena, te dejo, trueno, sólido por el izquierdo, la pelota recoge Candera y Sebastián Valle le vuelve a decir a Doña Blanca, hasta nunca, homrón de los charros, ¡Qué bombazo te mandaste Sebastián!